La Academia de Homenajes Me alegro que se le dé en la Academia de Homenajes a gente como la MET, porque no es de los vulgares primeros espadas, porque el nombre tal. La MET es un tío muy importante en el cine español porque fue productor, guionista, fue director general de cine y sobre todo, y aquí tenéis un ejemplo, fue un gran profesor de teoría del cine. La MET recomendaba mucho que el cine tuviera que ver un poco con la vida que nos rodea, que a mí me parece que es algo que se aprecia muchísimo en el cine, cuando en las películas, cuando las ves, por ejemplo, ahora en el Lobe Feroz, se agradecía especialmente lo que tenía también de retrato un poco de Madrid de la época, los lugares, los taxis pintados con unas rayas que ya no tienen, todo eso se aprecia mucho. Tenía para bien y para mal los códigos narrativos de la época, 90 minutos exactos la película, bueno, ya, eso os lo cuenta mejor este. En el segundo año seguí más los consejos de la MET, que eran, escribe de algo que tenga más que ver con tu vida o de algo más cercano a la realidad que conoces y no solo a las películas que ves. Hay que ser consciente de que las películas que hacemos se van a hacer en un cierto contexto, en el contexto español, con nuestra economía, y creo que a ser posible tenemos que usar esas cosas a nuestro beneficio, es decir, que las películas que hagamos, ya que no van a tener ni los medios, ni la promoción que van a tener las películas americanas, por lo menos que cuenten con la ventaja de retratarnos, en cierto modo. Yo estoy muy a favor de que nuestras películas, a ser posible, nos retraten. Es que me parece que es la ventaja que tenemos y, de hecho, creo que los directores españoles que más éxito tienen fuera, como un Almodóvar, son muy reconocibles. Bueno, Fernando Trueba y muchos otros han hecho películas muy reconocibles y han sido las que mejor se han vendido fuera. Me parece que es un poco raro el hacer películas como productos de exportación.